Y adolescentes entre 15 y 17 serían las víctimas de la presunta red de explotación sexual desbaratada la semana pasada. Y hoy, ya se lo adelantamos, hace pocos segundos, a las 10 de la mañana se va a realizar la formalización de los 16 detenidos. Y es por eso que queremos conocer detalles. Vamos a tomar contacto con Valesca Quinteros. Vale, ¿cómo estás? Hola, Germán, ¿cómo están? Muy buenos días. Claro, a las 10 de la mañana va a comenzar esta audiencia de formalización en el Centro de Justicia. Luego, recordemos que este viernes la Fiscalía Sur pidiera ampliación de la detención para recabar más antecedentes. Justamente este fin de semana se realizaron 10 allanamientos en las distintas casas de los imputados. Uno de los 16 imputados que están involucrados en esta supuesta red, entonces, de explotación sexual infantil. Para ampliar más la información, lo que viene, si es que van a haber más cargos, nos encontramos justamente con Cristian Suárez, el SDG fiscal de la Fiscalía Sur, uno de los que está trabajando, que está a cargo de esta investigación. Muy buenos días, fiscal. Buenos días. Buenos días. Bueno, el día específicamente, o del fin de semana, en realidad, se realizaron diversas diligencias, que consistieron principalmente en el examen de diversos medios incautados, diversos soportes de orden computacionales. En base al resultado de dicha diligencia, efectivamente, se logró establecer la existencia, en este caso, de material pornográfico infantil, por lo cual será esbozado y será expuesto en la audiencia del día de hoy. Esto, obviamente, cambian las condiciones porque hasta el viernes se hablaba de dos cargos. Ahora se podría sumar uno, que sería el almacenamiento de material pornográfico. Efectivamente, procederíamos, en este caso, a formalizar respecto a un delito también de almacenamiento de material pornográfico infantil. Ahora, dentro de las diligencias que se realizaron este fin de semana y lo que ustedes pudieron incautar, ¿puede que hayan más involucrados, aparte de los 16 que están en estos minutos? La verdad que eso es materia de la investigación, la cual incluyó necesariamente la incautación de diversas documentaciones, que es propiedad, en este caso, de la regenta de estos prostíbulos clandestinos, lo cual implica necesariamente la investigación respecto de ciertos nombres que aparecen en estas documentaciones. Eso es un aspecto de la investigación que va a ser valorado una vez que ya se han formalizado los otros imputados y respecto a los cuales se van a adoptar diversas diligencias al respecto. Fiscal, le quería preguntar también sobre las víctimas, porque hasta el momento conocemos sobre tres menores de edad, una cuarta que ya tendría 18 años. ¿Se conocen más antecedentes y es que hay más involucradas? Eso también es objeto de la investigación. De igual forma, tenemos que verificar la existencia de más menores de edad toda vez que aparecerían, ¿cierto?, nombradas en alguna documentación. Ese es un tema de la investigación que debemos valorar, pero que, sin embargo, el día de hoy no serán expuestas, digamos, en la audiencia respectiva. Bueno, Fiscales, muchas gracias por conversar con CNN Chile, detallarnos lo que va a suceder. Entonces, a partir de las 10 de la mañana en el Centro de Justicia, cuando se realice esta audiencia de formalización, se van a formalizar a 16 involucrados en esta supuesta red de explotación sexual infantil. Recordemos que todo esto estalló el día jueves por la tarde, cuando la Policía de Investigaciones debarató esta banda en el centro de Santiago. Cuatro meses de investigación de la Fiscalía Sur, donde llegaron entonces a la detención de 19 personas. Las tres de ellas, el día viernes, fueron absueltas porque no se encontraron el material o las evidencias suficientes para formalizarlos. Esto es una red que, al parecer, está funcionando. Desde la década de los 90, este fin de semana, se realizaron 10 allanamientos y se encontraron material bastante valioso. Por ejemplo, una libreta telefónica con aproximadamente 70 involucrados y que esto también podría cambiar porque se podrían sumar nuevas personas, pero también eso es materia aún de investigación y que tal vez lo sabremos más adelante. Lo cierto es que en esta jornada, al parecer bastante extensa, se estaría hablando de aproximadamente 10 horas en esta audiencia de formalización, donde se van a entregar entonces los antecedentes, las pruebas que tiene la Fiscalía Sur de todas estas personas y también, obviamente, lo que va a exponer la defensa, entonces, podría ampliarse bastante esta jornada con esta formalización, entonces, que recordemos, comienza hoy a las 10 de la mañana. Germán. Va a extender por varias horas. Está en este trabajo que hizo el fin de semana y muchos documentos, antecedentes que se van a mostrar, estas 70 personas que tú decías que son clientes, era una libreta de clientes que se encontró. Bueno, de ahí está la investigación. Más adelante nos vemos para que estés bien. Chao, Germán. Buenos días.